Esta bastante lleno Cuidado Ari, me dejo creo Terminalo, terminalo Esta mierda ya estaba en la puerta Asco de ida Ari, bebe, escapa No, Ari, bebe, no Vas a morir, puta madre Escapa Ari, no, la morir Uy, Ari, escapa Te quería hacer el amor y ese pendejo Eran prestigios Y en mi papa Cerro Gracias por ver el video.